Salmantinos ayudan a Pablo, joven invidente en situación de pobreza. Salmantinos de buen corazón acudieron al llamado de ayuda de Pablo Esparza. Pablo David es un joven salmantino invidente, el cual vende hielitos ganando un peso por unidad vendida. Con dicha comisión es casi imposible subsistir, comenta, por lo que mediante este medio de información solicitó ayuda a la población para mejorar sus condiciones de vida, ya que en esta temporada de lluvia se mojaba debido a que no tenía techo en una parte de su domicilio y se metía el agua pluvial. Pablo agradece a todas las personas que lo han ido a buscar, que lo han apoyado y que le han brindado algunas palabras de aliento. Este fin de semana personas se organizaron para comenzar con la instalación del nuevo techo de su cuarto, para que deje de mojarse al igual que sus pertenencias. Además, le han llevado alimentos y ropa. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la gente que me ha apoyado y a la empresa que me trajo ráminas. Hay gente que me ha traído despensas y también se los agradezco. Y pues ahí estamos. Tal vez no se termina este proyecto, ahí estamos, pero ya hemos avanzado. Ahí como ven ustedes, pues ya puse unas ráminas y que estas ráminas ya las quitaron. Y pues ahí estamos. Pues no me acuerdo todos los nombres, pero pues ahí. Hay unas gracias al señor y a bicicletas que está allí. Ahí pueden estar el 5 de mayo, que me apoyó, me apoyó comunicamente. Hay otra gente que también me ha apoyado comunicamente. Y me han traído despensas, me han traído de despensas, me han traído cubretores, ya me donaron una cama. Ya le dio gracias a las pizzas esas que no sé cómo se llaman. ¿Cómo es que se llaman pizzas? Buenas pizzas también que le dio gracias porque me donó una cama. Y pues ahí vamos. Y acá yo no tengo cuenta y nada. Y no tengo cuenta de nada. Si quieren donar así, donar tu jabón y mone, que salga directamente a mi teléfono, que se comuniquen o vengan directamente a mi casa porque hay mucha gente que quiere hacer tampa y pues no me gusta eso y pues a cagarnos eso porque queremos sacar. Y este proyecto más que nada fue Patty, Patricia, fue Patricia que inició. Ella fue la que me contactó con el Gaza y el Gaza hizo el favor de venirme. Nadie más, nadie más. Ella fue la que empezó el proyecto y no se me hace justo que otra gente se estén en Charicano. Así que por favor, para que no vayan a hacer impulsos, si están dando cuenta porque yo no tengo tarjeta ni nada. Si quieren dar mi teléfono, ahorita meten a mi casa. Ya saben que aquí me cuentan en la Patina 7, pero ahorita como está, pues todo no está terminando el proyecto, pues aquí me estoy quedando para terminar el proyecto, pero sí normalmente así de dando por aquí. O de repente me salvo, o pueden, de repente me salvo, pero pues pueden comunicarse a mi teléfono que es el Gaza. Y pues el Gaza es a toda la gente que ha apoyado y pues si no fue por ella, pues no se puede hacer nada de eso, pero ahí vamos, ahí vamos, dicho. Unidos, jamás seguimos bendecidos. Yo creo que hace falta, yo siempre he dicho que, siempre ha hablado que la gente, hubo mucha gente que dice que dinero es la felicidad, ¿no? No, dinero apoyan a otros que no tienen. Y hacen corazones de la vida de la felicidad en esta tierra. Tienen valores, tienen humedad y tienen experto por la gente, porque uno te acuerda a comprar unas cosas, acento, y gente que dice que me queda topear, también lo que ando con mi bastón. Y por eso no me dijo, pues que su quiso los perones, no puedo hacer nada. Pero muchísimas gracias a toda la gente, porque me hice apoyando, pues con mucho gusto aquí. Pablo es un joven trabajador que a pesar de su discapacidad, dice, va a continuar trabajando y echándole ganas hasta que Dios lo llame a su encuentro. En entrevista con él, nos platicaba que la gente comete el error de juzgar a otras personas por como las ven, pues incluso cuando se acerca a algún negocio no lo quieren atender porque piensan que no tiene dinero para pagar. Hizo un llamado para ser más humanos. Quienes gusten apoyarlo pueden comunicarse a su celular al teléfono, 464-118-8395, se lo repito, 464-118-8395, o ir directamente a su domicilio en la calle Madre Selva 201, en la colonia San José. Una vez más se comprobó que la gente de Salamanca se caracteriza por ser cálida y solidaria con sus semejantes, informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona. ¡Gracias!